qué tal amigos sean bienvenidos a una nueva review el día de hoy tenemos la revista de leo heysen número 7 más la minifigura así que comencemos vemos la revista es de leo heysen la número 7 y tenemos el personaje de jack más spencer los posters y el cómic vamos a ver y y Gracias por ver el video. Y bueno amigos, llegamos a la última página y tenemos el avance de la siguiente revista, que es JB, un personaje principal en la serie de Diego Heysen y tenemos las respuestas y nada más. Y bueno amigos, vamos a ver la misma figura. Y bueno amigos, aquí lo tenemos a Jack, que es este personaje. Personaje muy similar a la revista anterior, hace dos revistas creo, si no me equivoco. Ah no, perdón, a la primera revista. De Diego Heysen, muy similar. Hasta la impresión y todo, no le variaron, ahora si no le variaron. Lo único que le quitaron fue el suéter de acá arriba y le pusieron Spencer, el perrito fantasma. De hecho aquí lo tengo en la mano, tengo esta minifigura. De acá, hasta ese mismo rostro. No, no es el mismo rostro. Ah no, sí. Es el mismo. Y le volteo la gorra. Ahí se puede ver. Y bueno amigos, si les gustó esta revista, este video, compártanlo, suscríbanse, denle like, comenten y no olviden seguirme en Facebook y en Instagram. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente review. Y bueno, bye.